La Corte Penal acorrala a Nicolás Maduro. Solicitan un juicio. Algo asustó a la Fiscal General de la Corte. Ahora ha estado acelerando el proceso en el caso de Venezuela. Y eso no es casualidad. La Fiscal de la Corte Penal Internacional se tuvo que pronunciar y tuvo que reconocer que en Venezuela sí han ocurrido crímenes de lesa humanidad. Y eso es algo muy importante. Previamente el informe de la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, afirmaba ya todo eso. Y lo puso en el artículo 7 del documento que presentó. Y es que todo el mundo tiene derecho a igual protección de la ley. Y aparentemente Nicolás Maduro no hizo eso. Ni tampoco las personas que estaban a cargo de la seguridad. Los venezolanos tienen el derecho a la rebelión a través de la acción, a través del rechazo. Y también estarán haciendo algún tipo de manifestación o protesta el 5 del próximo año, el 5 de enero, cuando Venezuela... Es muy probable que vaya a las calles a protestar. Porque también va a ratificar lo que se expresó el 12 de diciembre a través de la consulta popular. De hecho, hay varios generales de Venezuela que son investigados en procesos relacionados con el régimen. Y así se evidencia en un informe que se le envió a la Corte Penal Internacional. Ahora le toca a la ONU, a través de Interpol o a través de los CACO Azules, realizar las detenciones pertinentes. Pero el pueblo venezolano debe demostrar y debe salir a decir lo que está sucediendo. No solamente a rechazar lo del 6 de diciembre, sino a apoyar lo del 12 de diciembre. Hay una condena que podría ser de 30 años hasta cadena perpetua. Hay que conducir a los acusados y Maduro es uno de los acusados en la ONU. También en la OEA y ahora en la Haya. Juan Guaidó ya solicitó a la ONU la responsabilidad de proteger. Los países se preparan para realizar lo inimaginable. Una acción a través del TIAR y la OEA. Una acción de parte de la ONU con los cascos azules para detener al dictador. Analistas piensan que cuando esto se esté dando y Maduro se encuentre bastante rodeado, él va a tener que escapar. E incluso la Fuerza Armada de Venezuela podría cambiar su rumbo y empezar a buscar su detención. Cuando todo esto se empiece a juntar en compañía también del mismo pueblo venezolano, entonces se podrá dar un final contundente contra el régimen de Nicolás Maduro. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.